Ahora sí, Manu, ese trabajo que tú vienes enseñándonos sobre las habilidades que tenemos en explotarlas al máximo, ¿cómo es que has hecho para que esos pies tuyos te ayuden a moverte tanto allí donde tú vives en Manizales? Ahí estamos nerviosos. Bueno, Manu, ¿estás contenta en Bogotá? Sí, señora. Sí, señora. ¿Qué deporte te gusta practicar? Eh, patinar, bailar, patinar, bailar y ya no más. ¿Cómo ha sido esa vida familiar? Tu papá te consiente mucho, tenemos ese dato aquí nosotros en Teletón. Tu mamá también te apoya mucho, ¿ah? Sí. ¿Y los amigos en el colegio qué tal? Bien. Bien. Y Teletón, tu mamá decía al inicio de nuestro video que en Teletón tú vas a ser una paciente vitalicia. ¿Llevas harto tiempo allá? Sí. ¿Cómo es un día tuyo pues de jornada, Manu? ¿Llegas a qué horas? ¿Sales del colegio a qué horas? A las 12. A las 12. ¿Y luego vas a la fundación? Sí. ¿Cada cuánto tienes terapias? Un viernes de cada mes. Estás muy tímida ahora. ¿Estás un poquito nerviosa? Es normal, nuestra mano. Muchas gracias por estar aquí con nosotros con toda tu historia. Joana, uno se pone a pensar sobre el trabajo disciplinado de Manuela y de ustedes como familia. Esa constancia, ese trabajo duro día tras día, ¿cómo se evalúa en el minuto a minuto la evolución de una niña? Por ejemplo, si no tuviera las terapias, ¿qué podría no estar haciendo Manuela? Pues yo pienso que lo que es el equilibrio, digamos, en su condición, era al principio algo muy complicado. Digamos, si no hubiera existido la posibilidad de ella estar en la fundación, pues yo pienso que sería un poquito más como retrasado su desarrollo motriz. Bueno, igual ella tiene una habilidad muy grande con sus pies y ella lo tiene por instinto desde que estaba pequeña. Pero gracias a la fundación, pues ella ha logrado afianzar mucho más esa habilidad que ella tiene. Claro, ¿qué vas a hacer cuando grande? Pregunta que nunca hacemos los periodistas. ¿Qué quieres hacer cuando estés más grande? Todavía no lo he pensado. Todavía no me meto en esos líos, ¿cierto Manuela? Yo estoy disfrutando mi niñez con mis hermanos felices, mi casa de Manizales. Papá te está viendo en este momento, ¿quieres enviarle un mensajito? ¿Le quieres decir algo a papá? Que lo amo mucho y que lo extraño. Que lo extrañas y lo amas mucho. Gracias Manolita por ser ejemplo de sonrisa. Estás un poco tímida y es normal en medio de todas las cámaras, pero tú nos has enseñado a que todo es posible, a que los dones que tenemos hay que trabajarlos, esmerarlos para que salgamos adelante con lo que Dios nos da. Y sobre todo, esta es una historia familiar de superación, de rehabilitación de la mano de Teletón. Joana, felicitaciones. Muchas gracias. Lo están haciendo, lo están logrando. Gracias y gracias a Teletón. La invitación para que la gente se una a Teletón. ¿Qué les dices tú a los pacientes y a los colombianos? Pues yo digo que no podemos ser indiferentes y necesitamos mover ese tablero de verdad. Entonces la idea es que todas las personas que nos están acompañando en este momento, pues, que hagan su donación y estén ahí al pie del cañón para poder que muchas personas que necesitan rehabilitarse como mi hija, pues, tengan la posibilidad de hacerlo. Oiga, me están diciendo aquí por el interno mis compañeros de producción, Manuelita, que te están viendo unos amigos en Manizales, y que tú lo que siempre has querido hacer es patinar, que te sueñes con unos patines y que es parte de ese sueño que desde Teletón vamos a ir acompañando más adelante porque sabemos que lo quieres hacer y es parte del trabajo conjunto que vamos a realizar, ¿vale? Es un acuerdo. ¿Así es? Sí. Así es.